Como el futuro embajador de la OEA de Venezuela, una breve palabra de aliento para el pueblo nicaragüense, por favor. Bueno, se trata en primer lugar de un pueblo hermano, un pueblo que está sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros, que está padeciendo el rigor de una dictadura salvaje, feroz, criminal. Es el pueblo de Sandino. Y eso... Eso significa mucho para todos. Y bueno, mi gran palabra de aliento al pueblo nicaragüense, a la gente que está allá luchando. Y bueno, así como está amaneciendo el día para Venezuela, también va a amanecer para Nicaragua. Y eso va a ser más temprano que tarde. Dios bendiga Nicaragua. Muchas gracias. Dios bendiga Venezuela.